Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos amigos de Radio Face Ecuador, saludos amigos de este espacio de Face Express y vemos que la noticia no se detiene y la situación en Durán sigue que arde pues hace muy poco informamos un video que ya llevan en este nuevo año, que recién empezaba 10 muertos nos quedamos cortos y en el transcurso de eso hasta ahora ya ha incrementado la cifra alrededor de 20 personas las cuales de una u otra forma han hecho violentos, han perdido la vida las últimas 4 de golpe en el colegio, o mejor dicho en el sector cercano al colegio de Loyal Faro esta situación es espeluznante, así como la policía ha logrado por lo menos capturar a 7 pillos en el recreo y esto y más, lo contamos en la serie de notas fomos en otro video, dadle un comentario, dejadle like y damos la notas la notas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!